Quédate, 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 dime, 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 topo que sí, quédate, 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 en el metro también hay sitio para ti, quédate, 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 quédate. Más bien de todos, desde los niños a los abuelos, de los indicios a los de alto vuelo, de Nicaragua hasta Pekín, encuentran su vida y aquí en Madrid, y esa es la verdad, esa es la verdad, que todos tenemos la vida en esta ciudad, ampliando tu horizonte, solo hay que encontrar con quien, como, cuando y donde, quédate, 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 en Madrid, quédate, 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 ahora, 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 Madrid, si, quédate, 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 y ahora Madrid se abre de nuevo, se abre de nuevo para ti, hay otra luz, otra luz en ti, niños grandes y chicas, jugada aquí, y esa es la verdad, y esa es la verdad, que lo que diga mi hermana, todo y lo que diga, mi hermana suena. Y todos juntos, vale más, vale más, vamos a cantar, quédate, 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 en el metro de Madrid, quédate, 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 aunque te hayas colado el sitio para ti, quédate, 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 hay más que dinero por lo que disfrutes, quédate, 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 escribamos un final feliz. ¡Gracias!